Calentando motores, los invito a ver un Ford Fiesta color naranja 2018, está espectacular desde Dinastía Ford Oaxaca, los invito a ver. Solo en Dinastía Automotores Oaxaca, ven y disfruta de este auto modelo 2018 Fiesta ST, único en su tipo, color naranja, tú vas a decir no es naranja, pero para nosotros sí. Equipado con vidrios eléctricos, seguros eléctricos, aire acondicionado, estéreo de CD, volante de posiciones. Es un verdadero carrazo, ven a Dinastía Automotores Oaxaca, te esperamos.